Hey Camarón Le llamo yo para atrás como tú estás Yo iba a querer Y cuando todos brincaron así Ah si, él mueve y el tuyero también Hasta aquí eh Bueno vamos a recibir a nuestras candidatas Con esos hermosos y coloridos trajes de fantasía Llamamos a nuestra candidata número uno Norma Gómez ¿Qué se ve de la humanidad si le hizo pasar el sabor del mar? Con una diversidad de prácticos típicos que engajan el sabor Haciendo un atenaje a las heridas fuertes de nuestros antepasados Candidata número uno, Norma Gómez ¿Qué se ve de la humanidad si le hizo pasar el sabor del mar? . . ¡Suscríbete al canal! 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 Con la medida de los espejos, su imponente fraje de fantasía se mueve con un colorido de colorado, rosado, rojo, azules y volados en representación de la claridad que es la defiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!